No te pierdas el Join Us Recap de esta semana. Te estaremos contando algunas de las noticias más destacadas en el mundo de la música, el entretenimiento, la tecnología, tendencias y mucho más. No te despegues del video que también te recomendaremos algunas bandas y artistas nacionales. El cantante y compositor venezolano Danny Ocean presenta su nuevo sencillo, Pesarnos de Cero, un tema con una fusión de sonidos urbanos modernos y refrescantes. Tanto el sencillo como el videoclip ya están disponibles en todas las plataformas digitales. El cantante colombiano Manuel Turizo presenta Hoy Vuelvo a Beber, su nuevo single acompañado del siguiente videoclip. El tema está incluido en Dopamina, su segundo álbum de estudio publicado el mes pasado. Hoy Vuelvo a Beber ha sido compuesta por Juan Diego Medina Vélez, Manuel Turizo, Julián Turizo y Slow Mike, contando con este último en la producción. Katy Perry ha sorprendido a sus fans con un inesperado crossover. La cantante ha lanzado Electric, tema que va acompañado de un videoclip en el que el artista comparte protagonismo con varios personajes de Pokémon. Pikachu y Pichu son los personajes que aparecen en el clip, dirigido por Carlos López Estrada. La canción fue compuesta con motivo del 25 aniversario de Pokémon y formará parte de Pokémon 25, el disco que se lanzará de la mano de Capitol Records. Han compartido el emocionante primer tráiler del próximo spin-off de G.I. Joe, titulado Snake Eyes, mostrando al ninja protagonista interpretado por Henry Golding. La película conocida oficialmente como Snake Eyes, G.I. Joe Origins, explorará los inicios de uno de los personajes favoritos de los fans. Por el momento, Snake Eyes tiene programado su estreno para el 21 de agosto del 2021. Dear Evan Hansen, el musical de Broadway, ganador del premio Tony de 2015, finalmente llegará a la pantalla grande con una nueva película dirigida por Stephen Chubosky, autor de la querida novela John Adul. Las ventajas de ser un marginado y director de su adaptación cinematográfica. Universal Pictures distribuirá la película en todos los territorios, que se estrena solo en cines el 24 de septiembre. Ha llegado el esperado tráiler oficial de Hotel Transylvania 4 Transformania, mostrando el último adelanto a la última entrega de la popular franquicia animada de Sony. Creada por Todd Durham, la franquicia cuenta ahora con cuatro cintas, tres cortometrajes, novelas gráficas, videojuegos y una serie en Disney Channel. Por el momento, Hotel Transylvania 4 Transformania tiene programado su estreno para el próximo 23 de julio de 2021. Samsung participó esta semana en el SID Display Week 2021, donde sin dudas llamó la atención, en especial en lo que a pantallas plegables respecta. Uno de los dispositivos que más asombro causó fue el S-foldable. Sorprendentemente, se trata de un triplegable, ya que cuenta con una doble bisagra. Por otro lado, también encontramos un nuevo tipo de pantalla OLED que es enrollable. Cabe destacar que no es seguro si estos productos lleguen al mercado en algún momento, sin embargo, si sirven como una ventana al futuro de lo que Samsung tiene pensado hacer en algún momento. La serie P40 de Huawei aún no estrena su propuesta para 2021, pero las filtraciones del posible P50 no han faltado. Según las imágenes, Huawei apostará por un módulo de cámaras muy distinto al de la competencia con dos módulos circulares. Se prevé que el Huawei P50 llegará con Harmony OS, la respuesta de Huawei a Android. Esta semana estaremos recordando los cumpleaños de Morrissey, Phil Selway, Bob Dylan, Lauren Hill, Sergio Ballín y Sean Heaney. Además, estaremos recordando algunas fechas importantes como el Día Nacional de la Papa y el Día Mundial sin Tabaco. Esperamos no olvidarnos de alguna fecha importante. Esta semana, la banda de K-Pop BTS ha lanzado el primer teaser de su próximo single en inglés, Butter, el cual se ha viralizado con rapidez. Según se puede observar, la nueva canción de BTS de lengua inglesa tendrá influencia ochentera en cuanto al sonido y al concepto en general. Es claro que el ritmo está inspirado en la icónica Another One Bites The Dust de Queen. El video musical será estrenado oficialmente este viernes. Este miércoles, Lulapalooza anunció su line-up completo, con Foo Fighters, Post Malone, Tyler, The Creator y Miley Cyrus como cabezas del cartel. Por ahora, los detalles del festival precisan que se llevará a cabo del 29 de julio al 1 de agosto. Se contemplarán ocho escenarios para más de 170 bandas y artistas. Se espera un aforo de hasta 100.000 personas según medios locales de Estados Unidos. El line-up está bastante bueno. La cadena ABC ha presentado un primer avance de la serie, en el cual se resalta al estilo de la narración del actor Don Tito. El reboot de The Wonder Years cambia el campo de acción del suburbio de California hasta Montgomery, Alabama. Por el momento, no cuenta con fecha estimada de estreno. Después de que se diera a conocer una serie de adelantos sobre el próximo especial de Friends en HBO Max, ha sido compartido de manera sorpresiva el tráiler oficial con las estrellas del icónico show. Por el momento, el episodio Friends The One Where They Go Back Together llegará a HBO Max el próximo 27 de mayo del 2021. Google anunció a la Android 12 Beta como la primera gran vista previa a la próxima versión del sistema operativo de la empresa que llegará en los próximos meses. Hasta el momento, Google ha liberado tres versiones previas para los desarrolladores y una versión beta. Nintendo ha lanzado un nuevo avance general para el próximo videojuego de Nintendo Switch, Mario Gold Super Rush, que muestra la lista de personajes del videojuego, los modos multijugador y varias características. Mario Gold Super Rush está programado para lanzarse para Nintendo Switch el 25 de junio. Esta semana queremos recomendarte lo nuevo de Adrián Bello y su single Brasil. María Gracia estrena El Bar y Andrea Mendoza llega con I Am Back. Corre a escucharlos y apoya el talento nacional peruano. Cuéntanos si tienes planes para esta semana. Visita joinus.com y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.